abrimos un nuevo espacio en solo campo con nuestras cámaras estamos en fuentes provincia de santa fe nos vinimos al campo de los esgala donde aquí ha trabajado la rastra multipropósito de georgie estamos en un lote de maíz ha parado de llover por eso nos largamos a hacer la nota vamos a mostrar en estos testigos la diferencia entre un lote tratado por la rastra y otro que no lo ha sido convocamos al ingeniero germán pergolet quien integra el departamento de desarrollo de georgie germán un gusto bienvenido a solo campo hola buen día el gusto es mío la verdad que acá estamos buenos en el campo esgala como mencionaba recién se han hecho un ensayo que se trató este es el peor del lote tradicionalmente con siempre directa y después otra se hizo una pasada de rastra multipropósito lo que estamos observando es el tema del control de malezas principalmente ha sido la efectividad de arrastra ha dejado el lote en cero y bueno en el sector donde se aplicó tradicionalmente el tema maleza resistente ha habido una demora y han quedado algunas malezas lo que ahora que llovió se acomodó pero ha sufrido bastante el tema de la sequía los calores los altos calores así que bueno estamos siguiendo evaluando lo y vamos a ver qué pasa a cosecha no bueno más allá de que anuncian lluvia para hoy que está preparado para llover cuánto le ha llovido este maíz como desde que empezó a germinar qué cantidad de agua le ha caído y este maíz tiene 20 milímetros 25 han llovido más o menos así que bueno al principio poco y bueno ahora ya han caído tarde lo que fue la emergencia se ha visto mucho mejor acá donde pasó la rastra en comparación donde no pasó la rastra quiero mencionar que el uso de la rastra esto sobre lo que es un rastrojo de trigo los rendimientos de trigo fueron altos entonces lo que quedó fue un rastrojo abundante el paso de la rastra no al trabajar superficialmente ha dejado la cobertura en superficie entonces esto no perjudica las altas temperaturas lo que es la demanda hídrica no termina siendo la misma no hay pérdidas de humedad al cortarse la capilaridad y quedar rastros con superficie no hay un sobrecalentamiento de la tierra que que impide esto y bueno lo que son los herbicidas pre emergentes que funcionan un poco mejor se potencia un poco su desempeño Germán la idea de el trabajo con la rastra no es reemplazar a ninguno otro sistema para controlar la empresa sino complementarlo eso es lo que busca un poco la empresa instalar el hecho de que la rastra complementa el trabajo que se hace a través de rotación de cultivos de aplicación de agroquímicos es un complemento que se le da al sistema sí sí totalmente es un complemento uno tiene galora es una herramienta más que están disponibles en el mercado y para para el uso de las empresas agropecuarias que no no una cosa no quita la otra sino que se complementan depende cada lote el historial del lote te permite una pasada dos pasadas muchos factores a tener en cuenta y cuando hay escapes de maleza uno puede dejar el lote en cero esa creo que la gran ventaja y después la otra ventaja que tiene es el uso de que potencia como decía hoy los primergentes o sea no es que uno puede usar solamente la rastra y dejar de lado lo que son los insumos de herbicidas no en qué zonas ha trabajado más la rasta de georgia en qué región en el país y se instaló primeramente lo que es la zona norte santiago del estero salta y bueno después hoy en día está mucha reproducción lo que es tandil entre ríos hay una que entra en el mercado lo que estamos viendo de qué entre una máquina en una nueva zona y bueno se va conociendo y empiezan a haber más dentro la zona no